Bueno, Tony, sí, quiero ser muy específica con nuestra gente y decirles que estamos eligiendo las preguntas que son un poquito más comunes en el hecho de que más personas pudieran estar pasando por esa situación, pero si tú tienes un caso en particular, quieres brindar más información, por favor, llama al número que está en pantalla y con gusto te vamos a asistir, te vamos a dar toda la información de manera gratuita. La llamada también es gratis, por favor, comunícate en este momento al 1-800-301-6111, repito, 1-800-301-6111, el número está en pantalla, para los que están en redes sociales lo tenemos aquí en la mesa, si no alcanzas a ver un screenshot y amplía un poquito la imagen y acá nos dice Tony Héctor Peredia Medina, tengo un hijo de 19 años, es Marín, puedo arreglar, no tengo problemas con la policía, entré ilegal. Ahí les va, si tienes hijos en las Fuerzas Armadas o tienes hijos mayores de 21 años y son ciudadanos, ¿qué esperas para que te pidan? No te esperes a que el mandatario firme, ya, tú ya tienes un pie adentro, pero hay unas cositas que tienes que hacer, una principal que le va a decir al gobierno quién eres y cuál sería esa, Adriana? Demostrar lo que nos está diciendo justo en la pregunta, ¿no? Dice, no tengo antecedentes, no tengo, creo que dijo dos cosas específicas, no las recuerdo bien, pero realmente lo que tienes que hacer es poder demostrar eso que estás diciendo en papel, sacar tus récords urgente. Urgente, el migratorio y el nacional o el estatal, dependiendo de en dónde hayas vivido. Para mayor información, pues te recomendamos que nos llames.